La Alcaldía de San Salvador inauguró este lunes 3 de septiembre el mes cívico, izando la bandera en el Redondelma Ferrer, en la Colonia Escalón, en San Salvador. El alcalde capitalino Ernesto Mason invitó a los salvadoreños a trabajar juntos por un mejor país. Invitamos a todos los capitalinos y a todos los salvadoreños a vivir esta fiesta cívica comprometidos a trabajar en equipo por alcanzar la ciudad y el país que queremos. Además destacó que cada funcionario del país debe estar al servicio de la población y buscar el bien de ellos como lo hicieron los próceres. Y una de ellas es que como funcionarios sigamos trabajando por todos ustedes porque ese también fue parte del espíritu con el que buscaron sus ideales nuestros próceres. El alcalde además remarcó que las instituciones públicas deben estar al servicio del pueblo salvadoreño y no para beneficiar a partidos políticos ni a funcionarios. Poner las instituciones, los gobiernos, las municipalidades al servicio de nuestra gente como debería ser. No al servicio de partidos políticos ni mucho menos al servicio de una persona o un proyecto personal.